Supergeografía preguntando a youtubers famosos No en la calle, sino de manera virtual Así que vamos a ver que tal Quien aparece y quien acierta y quien mete más cagadas Nos vamos a hacer una pregunta de cultura general A través de la plataforma de Twitch Ellos van a estar en directo Y nosotros entraremos y les haremos una pregunta de cultura general Todos ellos van a dar una respuesta Estará bien o mal Claro, o sea, lo hacen en directo Para que no, ¿sabes? Para que no le pille Esa es la... Pero una pregunta De todos los youtubers que has puesto ahí ¿Por qué Auronplay está el primero de todos? A ver Porque soy Auroner Como lo supiste Por cierto No entendí esa referencia Me presento Soy Supergeografía Vale, vamos a donar a 8 Y le vamos a hacer una pregunta de cultura general Le vamos a preguntar ¿Quién es el autor de la última escena? Como sabéis, la última escena es un cuadro famosísimo Que es... Eh... Coño Coño, se me ha ido, hermano Da Vinci Fue pintado por Leonardo Da Vinci 8, yo tengo muchas esperanzas puestas en él Espero que responda bien Eh... Bueno, y si no, pues tampoco pasa nada Le va a pillar un poco de sorpresa a la pregunta Pero bueno, a ver qué pasa A ver qué nos dice Una pregunta de la cultura general ¿Quién pintó la última escena? No lo sé Da Vinci No lo sé Da Vinci Bien Es el primero que se me ha ocurrido en la cabeza Que pintase algo Es más, se me dice Dime otra persona que pinte cosas Picasso Creo que... Picasso también pintaba cosas Y... Pero yo creo que lo pintó eso No sé quién más pintó nada hace muchos años Oye, que es de 8 a todo esto Y hace mucho que no lo veo ¿Qué cosas hace? ¿Qué hace? ¿Qué dice? Y nada, estoy dudando si Da Vinci pintó algo O si era en verdad inventor y diseñaba cosas Las dos cosas Vale 8 ha dicho la respuesta correcta Ha dicho Leonardo Da Vinci Eh... También hay que decir que es De los más famosos que se te pueden venir a la cabeza También ha dicho Picasso Incluso ni él sabe que ha acertado Pero bueno Has acertado 8 Desde aquí te mando un beso enorme Así que muy bien Enhorabuena Estás aprobado Vamos a preguntar a AuronPlay ahora mismo No sé si me va a contestar Es, eh... Literalmente El dios de internet Así que si no me contesta No te preocupes Yo me doy por satisfecho Yo contesto rápido Pero igual te digo hola Y ya el cómo estás Ya no te lo respondo Vamos a preguntar ¿Cuál es la capital de Paraguay? Quería hacerle una pregunta De cultura general La capital de Paraguay Pfff Yo que sé Paraguay existe Ni puta idea De... ¿Quién? Asunción Pfff En Pintón ¿Por qué no mejor de Función? No sé qué Quién escribió no sé qué Pero mira Voy a ir a lo fácil A lo sencillo ¿Cuál es la capital de Paraguay? Que seguro que tiene mucha audiencia de Paraguay A ver qué pasa Hay gente viviendo en Paraguay A ver qué pasa Pero es así, coño Es una enfermedad Que de golpe la pillas Y te mueres De verdad Y da igual Que seas deportista Que... Hostia, mil vitazos Te vas a la verga igual ¿Cuál es la capital de Paraguay? Eh... Hola, una pregunta de cultura general ¿Cuál es la capital de Paraguay? Pues, eh... La capital de Paraguay Es Paraguay, ¿no? ¿No? Capital... ¡No! Lo va a buscar, lo va a buscar A ver ¡Abroncito, abbroncito! Asunción Si es que lo sabía ¡Baneadlo! ¿Qué es más listo que yo? No me gusta Si es más listo que yo Ya sabéis, moderadores ¿Qué es más listo que yo? Y solo la pregunta... Baneadlo porque no me... Porque me puede dejar mal Y claro, no puede ser eso Baneadlo Motivo Ser más listo que el streamer en cuestión No, no me lo creo Un saludo amigo Que Dios te bendiga Asunción Sé que estas no son formas de hablar con el rey de internet Pero bueno, desde aquí decirte que me merezco ese baneo No te preocupes Lo asumo Lo quiero Así que bueno, desde aquí ya sabes O sea, soy más listo Para siempre Que la capital de Paraguay es Asunción Y te mando un beso enorme ¡Mua! ¡Una na na! Tenemos delante a Raborn Sé que es una persona a la que ya preguntamos anteriormente Pero bueno, como estoy preguntando a todo el grupo Pues le voy a volver a meter en este vídeo Además, os gustó mucho que le preguntara Es posible, no lo dudes Nunca lo dudes Nunca lo pongas en duda Una pregunta de cultura general ¿Cuál es el primer número primo? ¿De tres? ¿Cómo te llamas? Charlie O'K ¿Quién lo banea? ¿Cómo que cuál es el primer número primo? Si no sabes eso, no es cultura general Es ya beta primaria Ah, perdón, Rebor Lo siento, Rebor No me banees, de verdad Yo te quiero Perdón, Rebor Interrumpimos la... La mater no era lo mío El dinero sí Conexión para dejar claro que esto es una broma ¡Broma! ¡Broma! Ninguno de los streamers anteriormente mostrados en pantalla Ha baneado de su canal a Supergeografía Pero tengo que hacer esto, hermano Tengo que hacer esto, tío El bromólogo Te lo juro Cuando haga algo de humor Sacarlo, ¿sabes? Cuando diga ¿Qué tal sacarlo? Hacer una invitación a los Bromólogo Humor, 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 ¿sabes? Esto puede parecer muy evidente Pero ahora mismo en internet Hay que explicarlo todo Sí ¿Supergeografía? Va a tener que aportar la conexión Estamos delante a Perchita Ahora mismo le vamos a hacer una pregunta de cultura general Muy rápido Porque Perchita os juro que es La persona más difícil que he tenido para preguntar Porque empieza directo Y ya está en el GTA Ya, ya, ya Se me hacía muy complicado Y hoy por fin le he pillado Que está hablando un poco al principio Así que vamos a intentar meterle una pregunta de cultura general Se renueva el top Se renueva todo Se renueva todas las cosas Cuidao, eh Una pregunta de cultura general ¿Cuál es la capital de Uruguay? Recordad que día es hoy, eh Uruguay Montevideo, ¿no? Uy, que se mueve la cámara todo Recordad que día es hoy La capital de Uruguay ¿Sí, Perchita, video? Sí, muy bien Montevideo Montevideo, pero yo tengo editores Con que montevideo Hermanos, si es mi puto pico, ¿no? No sé, Abel, capital de Uruguay A lo mejor fallado Montevideo, sí Vamos Gente, tenemos delante a Ari Gameplays Bailando el papure Silio32171 Gracias por la sub Espero que te la pases ¿Por qué? ¿Por qué, bro? Yo voy a hacer una pregunta de cultura general No tengo expectativa sobre nada Porque no la conozco apenas ¿Os ha gustado el Montevideo, eh? ¿Os ha gustado el chat? Esa no la tira nadie, eh Es que, bueno, yo Como hay algún freestyler que tal Eh, bueno No juzgo Solo pregunto Ya lo sabéis Charly, ok Gracias por los 300 bits Thank you ¿Dónde puse...? ¿Qué órgano produce la insulina? El páncreas No lo busques Hablas tú del páncreas Pero páncreas Lo está buscando La... No sé, eh Estaba buscándolo en Google Para darte una... Una respuesta Pero la verdad es que No lo encontré tampoco Pero bueno Duditos y Nanda también ¿Cómo? Es enorme El páncreas Pero... Vale, Ani nos ha contestado Pero... ¿Por qué todo...? Pero lo primero Lo ha buscado en Internet Lo segundo No lo ha encontrado Lo tercero Lo... Ha dicho la respuesta correcta Porque la ha leído en... Báilame como si fuera la última vez Y me enséñame ese pasito, bebé No sé por qué El chat Yaqui, yaqui Así que... Bueno, no sé No se la sabía Supongo Pero es que ni lo ha intentado A mí me gusta que la gente intente Papure, papure ¿Qué? ¿En qué año llegó Cristóbal Colón a América? ¡Mil cuatrocientos noventa y dos! ¡España! ¡Mil cuatrocientos noventa y dos! Me suena Cristóbal Colón a América Vale, lo está buscando Pero sí, ha acertado ¡Mil cuatrocientos noventa y dos! ¿Soy el puto amo? Muy bien, Zorman ¡Gigi! Charlie, ok No podéis conmigo No podéis conmigo ¡Épico! Voy a hacer otra que es ¿Cuál es la capital de Honduras, gente? A de Alfa Alien, altura B de bandida H de Honduras La capital de Honduras ¿Cuál es la capital de Honduras? Guapo Honduras City Honduras Distrito Federal Lo peor es que me la sé Pero ahora mismo no me acuerdo, tío No me acuerdo Lo siento, amigos hondureños Sí, sí, sí Sé que El Salvador es un país Pero me... Es que El Salvador Creo que la capital es El Salvador Pero no sé Algo así Voy a intentar recordarlo Voy a ver Era... A ver, que no se me olvide Lo está buscando Lo está buscando, sí Creo que me suena que era Tegucigalpa, ¿no? ¿Qué? Estamos delante de Spursito Próximo luchador En la velada de boxeo ¿Ganará? ¿No ganará? Eso ahora mismo no nos concierne Lo que vamos a hacer Es una pregunta de cultura general Esta vez de historia Y esa pregunta va a ser Pero le va a preguntar Al Spursito del 2010 O al Spursito del 2022 ¿En qué año acabó la segunda guerra mundial? En el 45 En el 45 En el 48 Siempre se me olvida Pero es por el 40 y algo ¿45? ¿En qué año acabó la segunda guerra mundial? Vamos a ver que nos responde Y si nos responde Porque vosotros lo que veis Siempre son las respuestas Pero hay streamers a los que les dono Y la donación Se queda en el limbo Que feo está eso Que feo está eso A ver que dice Una pregunta de cultura general ¿En qué año acabó la segunda guerra mundial? En el 45 Joder hermano Tranquilísimo ¿No? Spurs O sea Ni sin muta Tranquilísimo 45 terminó Sí, sí, sí Lo he mirado Lo he mirado Para ver si lo había hecho bien No sabía que había Si me llegas a preguntar ¿Cuándo empezó? No te lo digo bien Te lo digo desde ya A mí más sincero Enhorabuena Spursito La verdad Lo has dicho Sin despeinarte Lo has comprobado incluso O sea que Eso te hace mejor aún Porque quería saber Si lo habías dicho bien No estaba seguro Yo pregunto Tú contestas bien Yo me voy Y aquí no ha pasado nada Enhorabuena Y un beso Bueno pues ahora mismo Estamos delante de Agustín 51 Y vamos a repetir La misma pregunta Que le hemos hecho a Reborn Porque es una pregunta Que me he quedado con ganas De que alguien la responda Se me ha vuelto a cambiar el asiento Yo le daba el cuadrado A tope Yo veía la barra Al llegar al final El Agustín siempre está como Conmovida muy seria ¿No? Como en plan No porque es que de repente Entonces hermano Yo estaba saltando bro Y de repente Que vino no sé qué Y pasó esto Así como muy espídico Todo el rato Como si fuera la última vez En su vida Que le pasara algo Y que si no lo cuenta así No tiene la suficiente importancia Y no me bajaba del coche Ahora mismo está jugando al Fortnite Un poco enfadado La verdad Así que esperemos Que con nuestra pregunta No se enfade mucho más Y nos diga una respuesta Coherente Y si no pues que diga Lo que quiera Me da igual Que lo que mola No es que hagáis seminario Si dale Se me olvida hacer la pregunta Se me olvida hacer la pregunta Tío Se me olvida hacer la pregunta Y ya está Esa es la pregunta De cultura En general Sencillito Puro Para todo el mundo ¿Sabes? Muchas gracias por el Prime ¿Cuál es el primer número primo? ¿Cuál es el primer número primo? ¿Cuál es el...? Que te diga tu prima Que soy yo ¿El primer número primo? ¿Cuál es el primer número primo? ¿Cuál es el primer número primo? En inglés, eh Va a ser una pregunta trampa ¿No? Tipo Primen Primo Primo El número primo ¿No? Va a ser algo como tipo 100% va a ser un número Un 11 o algo así Porque tiene dos primos ¿El 2? Yo dije antes el 3 Pero no sé si será el 1 No se puede Yo creo A ver si No sé Yo que sé Una tontería Seguro que es una pregunta trampa Igualmente, ¿no? Va a ser una pregunta trampa No es una pregunta trampa Hermano, quiere responder, Agustín Va a ser una pregunta trampa No es una pregunta trampa La cultura general Es lo que utiliza la gente Para ocultar o camuflar Una tocada de huevos Ja, ja, ja Estoy buscando Lo que es el significado De número primo Porque hace mucho que no lo estudio Y no me acuerdo A ver, por él mismo Se puede dividir Uno entre uno Uno entre menos uno Ah, vale, pero no Madre mía Ha dejado de jugar al Fortnite Se está rayando demasiado Bueno, pues vamos a hacerle Otra pregunta Que es ¿Cuál es la capital de Honduras? A ver que nos responde Es indivisible, cabrón Porque no existe O sea, es inexistente No puedes dividirla a nada Te hago otra ¿Cuál es la capital de Honduras? ¿Cuál es la capital de Honduras? Sí que me la sé O sea, sí que me la sé Voy a dejar que la diga el chat Antes de decirla yo Porque demográficamente Era un puto chaval O sea, yo demográficamente hablando Era un crack Me sabía todas las capitales De todo O sea, vamos Era un puto monstruo Pero vamos Dejaré que lo diga el chat primero Y luego te lo comentaré por encima Ya te digo En plan Para que lo sepas Eh Te... Te guzigalpa Te guzigalpa Era la... La... Vale, pues Agustín El número primo Se ha enfocado bastante en él Pero la capital de Honduras No se la sabía Y ha esperado a que la diga el chat Y luego nos la ha dicho Agustín Me ha encantado jugar contigo Me ha encantado hacerte preguntas Espero que No te hagan Stream Sniping En Fortnite Y que tengas más suerte Un abrazo Un saludo Te quiero Mua Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Suscríbete al canal Para más vídeos como este Chao Nada más muchachos Si os ha gustado Dejen un like Comentos Suscríbanse Venganse a Twitch A tirar el premio en la cara Y no ver el siguiente vídeo O sea, tío Ahora tengo que saber Pa Chau 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 Gracias por ver el video.